Música Hey que onda gente como estan? Espero que estén bastante bien Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video Ok pues el dia de hoy vamos a intentar Bueno primero voy a ir a cotizar A cuanto sale El servicio de la Dominar 400 porque ya le toca Su primer servicio, le tocaba desde hace un buen Pero como estaba parada Pues se paso el tiempo y ya se perdió la garantia Entonces pues vamos a hacerlo nosotros Y si no, si esta muy caro Pues vamos a hacerlo nosotros Pero lo mas probable es que nosotros le hagamos el cambio de aceite Bueno entonces vamos a buscar Pues también que aceite lleva Voy a preguntar y también Este ya anda baja de El anticongelante Prácticamente ya no tiene Entonces también hay que ponerle anticongelante Este y pues a ver que sale Acompáñenme vamos a A conseguir los aceites Y tal vez un filtro de aceite Y el anticongelante Así que acompáñenme Música Hay casa llena Kawasaki 400 1,390 1,400 el día de hoy Aquí con mis amigos de Primos hermanos Motostore Aquí vamos a comprar el aceite Y pues también les voy a preguntar que Que aceite me recomiendan Para la domina Porque pues ellos saben Le meteremos Motul O a Malú Pero no se Ellos me dirán Y a ver que sucede Casa llena hoy Que bueno Que bien ¿Cómo estás? Más tarde Y listo amigos Pues ya nos llevamos Los aceites Este es el que más me recomendaron Aquí con mis amigos de Primos hermanos Motostore Y también me llevo un buff De Toy Story Porque soy fan de Toy Story Y pues pasen con mis amigos Ya ven Tienen casa llena ahorita Yo Luego se las vengo a traer Para el servicio completo Pero ahorita nada más Voy a hacer cambio de aceites Y pues sí Pasen con mis amigos A ver que show Bueno Ya nos vamos Con nuestros amigos De Primos hermanos Ya saben Si quieren venir con ellos Antes de llegar A la Jusquito Una deuda Con la sociedad Más tarde No pensé Que Es que hay que sacar Todo De por sí Ven amigos Como salió El aceite Ya Chocolate Es así ya De plano Así nos pasamos Pero pues ya se sacó Y ahorita vamos a ponerle Lo nuevo Y pues sí amigos Así se hizo De ahorita Se le va a quitar el filtro También lo compré Que se está acá Y pues muy sencillo Como Pues ya Han visto En anteriores videos Solo que pues Para quitarlo Pues está de este lado Es este Está aquí Bajito Y ahí se dice Y pues vean Como salió Todo puerco Pobrecita Pero ya Le vamos a dar amor A esta pequeña domina Y vamos a quitar El filtro De aceite Perfora Perfora Andes ¿Qué Perfora? bueno amigos pues ya vamos a sacar el filtro se tuvo que como los que son viejos recordarán que cuando hicimos el servicio a la r3 dijimos que tuvimos que apuñalar el filtro y pues aquí también fue el mismo caso pero a menor escala y vean no está horrible este ya parece salido del patano de shrek amigos todo muy esto va aparte de lo que le cayó pero pues si ya este ya va para la basura vamos a ponerle el nuevo y bien amigos pues este va a ser el nuevo filtro de aceite que le vamos a poner a la domina un filtro convencional acá y bueno amigos pues vean este va a ser el nuevo más bonito amarillito es una papa la brita vamos a ponerse ya este también va a estar repuntando rebabas por el segundo servicio todavía van a seguir saliendo partículas entonces pues este lo cambiaremos pues pronto también ya le pusimos tantito aceite alrededor aquí de la boquita dos mil años más tarde y bueno amigos para los que se preguntaban si la dominar trae herramientas si, si trae herramientas vean esta allen gigante que trae esta no se como para que parte de la moto sea pero vean si trae esto y pues si viene bien surtidita viene con estos destornilladores que son muy útiles de doble doble cabeza se lo podría decir y ya le pusimos el aceite nuevo y vamos a ponerle el anticongelante porque ya no trae, pero ya en el mínimo y pues si las herramientas están ahí y bien amigos pues ya se le hizo el cambio de aceite o casi no se nota porque como la moto esta en la pata tiene que estar totalmente recta la moto para que se vea, pero ya se le cambió el aceite y dejamos a nivel el anticongelante y pues me sobró bastante y pues así les digo no les enseñé a detalle como se cambia el aceite porque ya lo vieron es básicamente lo mismo que con la Rocketman que con la CFT es lo mismo que con las Pulsar o sea cambiar el aceite ya es muy sencillo ya se los enseñé en el canal anteriormente es la misma fórmula solo que varía tantito la posición del tornillo en la Rocketman esta en medio y a los lados también este está a los lados únicamente del lado derecho y pues que se cambie el filtro de aceite ya se los mostré y pues nada amigos gracias por verlo si les gustó el video denle like y suscríbanse y píquenle a la campanita para que YouTube les notifique cuando yo suba un nuevo video y también pasen a mis cuentas a mi cuenta de Instagram que la voy a dejar aquí abajo que es Andy Snake Castillo y también pasen al Facebook que es AndyCastillo7 al TikTok que es AndySneyCastillo y a mi contacto que es AndySneyCastillo arroba gmail.com pues nada amigos muchas gracias y pues vamos a seguir haciendo cositas con esta Dominar 400 yo soy AndyCastillo y nos vemos hasta el próximo video chao